Michelle Marie Martinko, con 18 años de edad, fue encontrada apuñalada hasta la muerte en el automóvil de la familia, en el estacionamiento de un centro comercial de Cedar Rapids. Michelle Marie Martinko nació el 6 de octubre de 1961 en Cedar Rapids, Iowa. Martinko era la menor de dos hijas de Albert Martinko y Janet Martinko. Asistió a Cedar Rapids Kennedy High School, donde fue un estudiante por encima del promedio y bien considerada por los funcionarios de la escuela. También fue una artista talentosa, se unió al escuadrón de giros como estudiante de segundo año y actuó en coros y producciones teatrales. No había tenido muchos novios cercanos o confidentes, lo que se especuló que era causado por los celos de otras estudiantes sobre su belleza y ropa elegante, o el conflicto sobre un chico con el que había salido. Martinko, que estaba en el último año de la escuela secundaria cuando fue asesinada, tenía planes de asistir a la Universidad Estatal de Iowa para estudiar diseño de interiores. En la noche del 19 de diciembre de 1979, Martinko asistió a un buffet para el coro de conciertos Kennedy en el Hotel Ceraton, en Cedar Rapids. Llevaba un vestido de jersey negro y una bufanda negra, medias y tacones negros, y una chaqueta de piel de conejo blanca y marrón hasta la cintura, y llevaba un bolso de cuero marrón. Después del evento, le preguntó a su amiga y compañera de equipo si quería unirse a ella en un viaje de compras al West Elmau, que había abierto recientemente, y donde trabajaba Martinko. Su amiga se negó, por lo que Martinko se fue sola con 180 dólares y con la intención de comprar un nuevo abrigo de invierno. Una vez allí, anduvo por las tiendas y habló con amigos y otras personas que conocía que trabajaban allí. Fue vista por última vez a las 8 o 9 pm afuera de una joyería en el centro comercial. A las 2 am, como Martinko aún no había regresado a casa, su padre denunció su desaparición. Él comenzó a buscarla, al igual que la policía. A las 4 am, la policía encontró el vehículo Electra 1972 bronceado con verde de la familia Martinko, en la esquina noreste del estacionamiento del centro comercial junto a un Jesse Penny. Martinko fue encontrada dentro, colapsada sobre el asiento del pasajero y apuñalada hasta la muerte. Martinko había sido apuñalada 29 veces en la cara, el cuello y el pecho. Sus manos tenían heridas defensivas, que la policía dijo que indicaban que había luchado contra su asesino. La policía determinó por la falta de sangre fuera del automóvil que Martinko había sido asesinada mientras estaba en el automóvil, y el médico forense estimó más tarde que había muerto entre las 8 y las 10 pm. El arma homicida era opuntiaguda, pero no definitivamente un cuchillo, y el médico forense no pudo determinar su tamaño. El asesino no dejó huellas dactilares, lo que llevó a la policía a creer que habían usado guantes. Un portavoz de la policía dijo que el instinto de todos es decir que era un hombre, pero no estaban seguros del sexo del asesino. Con base en el dinero en efectivo encontrado en el bolso de Martinko, la policía concluyó que no había sido robada. Estaba completamente vestida, y el médico forense determinó que no había sido agredida sexualmente. La policía consideró que el asesinato fue de innaturaleza personal que en función del número y la ubicación de las heridas de arma blanca. La policía tenía pocas pistas y pidió al público consejos. Un portavoz de la policía estimó que en la semana posterior al asesinato de Martinko, más de 200 personas respondieron a las apelaciones de los detectives en las noticias para obtener información sobre el caso. La policía entrevistó a numerosas personas, y varias fueron absueltas de sospecha mediante el uso de un polígrafo. Un menor encontrado portando un cuchillo fue entrevistado y descartado en su asesinato, al igual que un empleado del centro comercial que le había dicho a la policía que disfrutaba siguiendo a las mujeres y mirando a los maniquíes de la tienda. Comenzaron a circular rumores sobre el crimen. Algunos pensaron que Martinko había recibido llamadas telefónicas acosadoras antes de su muerte, pero la policía declaró que no lo creían. La controversia surgió cinco meses después del asesinato, después de que una mujer que conducía por el estacionamiento del centro comercial en las primeras horas del 20 de diciembre se presentara con información. Había mirado hacia el estacionamiento mientras conducía para verificar el auto de su hija porque su hija trabajaba en el centro comercial y había tenido problemas con el automóvil antes. Afirmó haber visto dos autos en el estacionamiento, uno de los cuales era el de Martinko, y un hombre parado junto a la puerta abierta del lado del conductor del automóvil de Martinko. No estaba segura de que su información fuera de utilidad porque había leído que el asesinato ocurrió entre las 10 pm y la medianoche, y eran las 2 am cuando pasó. La mujer comunicó su información a la hija del secretario del comisionado de seguridad pública y creyó que se transmitiría a la policía si era importante. La policía nunca recibió la información, y la mujer no contactó a la policía hasta meses después, cuando volvieron a emitir una llamada para obtener cualquier información relacionada con el asesinato. Los detectives consideraron acusar al comisionado de no pasar la información a la policía, pero no se presentaron cargos. El 19 de junio de 1980, la policía publicó un boceto compuesto de un hombre que se cree que mató a Martinko, que formaron a partir de descripciones proporcionadas por dos testigos bajo hipnosis. Describieron a un hombre blanco en su adolescencia o principios de los 20 años, de alrededor de 6 pies de altura y un peso de 165 a 175 libras, con ojos marrones y cabello castaño rizado. En el año posterior al asesinato, el número de personas entrevistadas por la policía llegó a cientos, y hasta 30 personas fueron entrevistadas bajo hipnosis. A medida que la investigación disminuía, se ofreció una recompensa de 10 mil dólares por información que llevaría a la policía al asesino. Los psíquicos también fueron consultados al principio de la investigación. A medida que pasaba el tiempo, el caso se enfrió. A mediados de la década de 1980, el padre de Martinko presentó una demanda contra los propietarios del Guasteo Mall y alegó negligencia al no proporcionar seguridad razonable en la noche del asesinato. El caso fue apelado y finalmente fue decidido por la Corte Suprema de Agua a favor de los propietarios del centro comercial. El padre de Martinko, Albert, murió en 1995. Su madre, Janet, murió en 1998. En 2006, 27 años después del asesinato de Martinko, un nuevo investigador de caso sin resolver que trabajaba para el departamento de policía de Cedar Rapids recibió una pista relacionada con el caso. Aunque la pista no condujo a ningún sospechoso, el investigador descubrió lo que creía que era la sangre del asesino mientras revisaba los archivos del caso. A partir de eso, la policía pudo construir un perfil de ADN parcial. Los documentos concluyeron que menos de uno de cada 100 mil millones de personas coincidiría con el perfil de ADN. Los resultados se ingresaron en el sistema de índice de ADN combinado, CODIS, la base de datos nacional de ADN, pero no se encontraron coincidencias. Eventualmente, a más de 125 personas se les haría un hisopado de ADN y se compararía con muestras tomadas de la escena. De los más de 80 sospechosos potenciales que habían sido identificados a lo largo de los años, más de 60 personas fueron examinadas y absueltas de sospecha. En 2017, se contrató a una compañía especializada en fenotipado de ADN para crear imágenes adicionales del asesino basadas únicamente en pistas de ADN sobre la apariencia facial y la ascendencia. Las imágenes se veían considerablemente diferentes del boceto compuesto de 1980 y mostraban a un hombre con cabello rubio y ojos azules. La compañía también produjo aproximaciones de cómo el hombre habría envejecido en los años posteriores al crimen. En una conferencia de prensa durante la cual se compartió la nueva imagen, un excompañero de clase de Martínco exclamó que la cara se parecía a otro de sus compañeros de clase. Pero ese compañero de clase había sido investigado y fue absuelto en base a un hisopo de ADN varios años antes. La policía recibió más de 100 pistas tras la publicación de las nuevas imágenes. En 2018, la compañía de fenotipado de ADN tomó los datos que habían recopilado el año anterior y los ingresó en Headmatch, un sitio web público de genealogía que ha sido utilizado por la policía para resolver otros casos sin resolver. Headmatch devolvió a una persona que compartía marcadores de ADN con el sospechoso de el asesinato de Martínco y determinó que probablemente era la prima segunda del asesino una vez eliminada. La compañía creó un árbol genealógico que comienza con cuatro grupos de tatarabuelos de la mujer e informó que el asesino probablemente descendía de una de esas parejas. Un investigador del departamento de policía de Cedar Rapids contactó a miembros con pruebas de ADN de dos de las ramas del árbol genealógico y eliminó esas ramas por contener al asesino. Luego contactó a un miembro de una tercera rama y una prueba de ADN determinó que eran primos hermanos del asesino. Eso redujo a los sospechosos a un grupo de tres hermanos que habían crecido en Manchester, Iowa. Los hermanos fueron puestos bajo vigilancia y los investigadores comenzaron a intentar recolectar su ADN en secreto. El 29 de octubre de 2018, un investigador observó a uno de los hermanos, Gerilyn Burns, tomar varios refrescos con un sorbete de plástico. Cuando Burns se deshizo del sorbete, el investigador la recogió y la analizó en busca de ADN. Las pruebas eliminaron a los otros dos hermanos como sospechosos, pero el ADN del sorbete de Burns coincidía con la sangre encontrada en la ropa de Martín Co. Si te está gustando este contenido, dale like pero no olvides suscribirte y activar la campanita. Para que YouTube te avise de cada nuevo contenido, continuamos. El 19 de diciembre de 2018, los investigadores fueron al negocio de Burns en Manchester, Iowa, para entrevistarlo. Se negó a proporcionar voluntariamente una muestra de ADN, pero se vio obligado a hacerlo con una orden de registro. Sus manos y brazos también fueron examinados en busca de cicatrices posiblemente dejadas por el supuesto corte sufrido durante el ataque. Burns sostuvo que no conocía a Martín Co y que no estaba allí cuando murió, aunque un investigador testificó más tarde que Burns no negó específicamente haber matado a Martín Co. No pudo dar una explicación de por qué su ADN habría estado presente en la escena del crimen. Según el investigador, Burns casi no mostró emoción durante la entrevista, incluso cuando finalmente le dijeron que estaba siendo arrestado. Cuando se le preguntó si había matado a alguien esa noche en 1979, Burns dijo repetidamente a los investigadores. Prueben el ADN. Cuando se analizó la muestra de ADN, coincidió con la muestra de sangre encontrada en la escena del crimen. El 19 de diciembre de 2018, exactamente 39 años después del asesinato de Martín Co., Burns fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Se declaró inocente. Su juicio estaba programado originalmente para el 14 de octubre de 2019, pero en septiembre la defensa solicitó un retraso para reunir más pruebas y entrevistar a los testigos. La defensa también solicitó que el juicio se trasladara fuera del condado de Lynn en función de la cantidad de atención que el caso había recibido en las últimas cuatro décadas, así como la publicidad generalizada y perjudicial previa al juicio. La fiscalía no se resistió a ninguna de las solicitudes y el juicio se reprogramó para el 10 de febrero de 2020 en el condado de Scott. Jerry Lynn Burns, nacido el 23 de diciembre de 1953. Tenía 25 años cuando mató a Michelle Martín Co. en diciembre de 1979. Creció en Manchester, Iowa, y se graduó de West Delaware High School en 1972. Vivía en Manchester en el momento de su arresto en 2020 y era dueño de un negocio de recubrimiento en polvo en la ciudad. Había trabajado para John Deary, era copropietario de una parada de camiones. Burns había estado casado previamente con Patricia Burns, quien murió en 2008 por suicidio. El primo de Burns, Brian Burns, desapareció el 19 de diciembre de 2013 y no ha sido encontrado. Aunque el arresto de Burns en el caso Martín Co. planteó preguntas sobre los dos incidentes, la policía no cree que Burns estuviera involucrado en ninguno de ellos. En las audiencias previas al juicio, los abogados de Burns afirmaron que la policía necesitaba una orden de registro para recoger su ADN del sorbete desechado, pero el juez determinó que la propiedad descartada no puede considerarse razonablemente privada. La defensa también solicitó que se suprimiera la evidencia relacionada con el historial del navegador del teléfono celular de Burns. Los investigadores habían revisado las búsquedas en internet de Burns en 2018 y descubrieron que visitaba regularmente sitios web que mostraban a mujeres rubias siendo violadas, apuñaladas y estranguladas, y que representaban relaciones sexuales con víctimas de asesinato. El juez determinó que el historial de búsqueda no era utilizable en el juicio debido a las décadas de tiempo que separaban el asesinato y las búsquedas. Después de dos días de selección del jurado, el juicio por asesinato comenzó el 12 de febrero de 2020. La fiscalía enfatizó la improbabilidad de que la evidencia de ADN coincida con alguien que no sea la persona que la dejó en la escena. El médico que realizó la autopsia de Martín Co. y los investigadores en el caso original, todos ahora retirados, subieron al estrado para testificar sobre cómo se llevó a cabo la investigación y sobre la causa de la muerte de Martín Co. La defensa argumentó que la evidencia de ADN había sido mal manejada y que diferentes prendas de vestir de la escena no deberían haberse almacenado juntas en una bolsa de evidencia. Los fiscales también reprodujeron un video de una entrevista policial de Burns en la que negó haber estado en la escena del crimen la noche del asesinato de Martín Co. y no pudo explicar cómo se había encontrado su ADN en la escena. También reprodujeron una grabación posterior, después del arresto de Burns, en la que Burns cuestionó si podría haber bloqueado el recuerdo de haber cometido el crimen. La defensa solo trajo un testigo, un autodenominado consultor forense de ADN, que testificó sobre la posibilidad de que la policía pudiera haber manejado mala evidencia. Afirmó que el ADN de Burns podría haber estado en la escena debido a la transferencia secundaria, como las células de la piel que se transfieren a una prenda de vestir cuando alguien rosa a otra persona, aunque aclaró que no era su opinión que este fuera el caso con el ADN de Burns. Los fiscales llamaron a un criminalista para contradecir al testigo de la defensa. El criminalista dijo que el almacenamiento de la ropa de Martín Co. no era inusual. El equipo de defensa de Burns se opuso a la redacción de una de las preguntas de la fiscalía, que según ellos implicaba inequívocamente que la sangre de Burns había estado en la escena. La defensa solicitó que el caso fuera declarado nulo como resultado, pero el juez rechazó la solicitud y le pidió al fiscal que reformulará la pregunta. El 24 de febrero de 2020, después de tres horas de deliberación, el jurado encontró a Jerry Lynn Burns culpable de asesinato en primer grado de Michel Martín Co. La ley de Iowa ordena una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado. El 29 de mayo de 2020, los abogados de Burns presentaron una moción solicitando un nuevo juicio, alegando que se violaron sus derechos constitucionales y estatales y que el tribunal cometió un error al anular la solicitud de supresión de pruebas. El 7 de agosto de 2020, Burns fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En septiembre de 2020, Burns presentó una notificación de apelación. Burns está actualmente encarcelado en la penitenciaría estatal de Ana Mosa. Esto ha sido todo sobre el caso de Michel Marie Martín Co. Déjanos tu opinión sobre este caso en los comentarios. Esto fue Rol Criminal. Hasta la próxima.